¿Piensas que hay pecados tan malos que el Señor no los pueda perdonar y que su amor no los pueda conquistar? En un mundo de tantos prejuicios y desalientos, ¿has experimentado el amor incondicional de Dios? En esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, el rechazo a la mujer. Le damos la bienvenida a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagando Estalcedo, nuestra querida Katy Geralde de Núñez, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Y Mayra Beltrán de Ortiz, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien también. Hola, Katy. Hola, Aileen. Hola a todos. Qué bueno poder estar aquí nueva vez con ustedes compartiendo una nueva entrega de este programa, Mujer para la Gloria de Dios. Hoy, el rechazo a la mujer. Un programa más de nuestra serie La Mujer en los Ojos de Dios. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo para que este pueda ser de edificación para muchos. Y gracias a Dios por bendecirnos con su sintonía y sus mensajes. Sabemos que la única forma en que este programa puede impactar nuestros corazones es a través del obra del Espíritu Santo. Oremos para que nuestro Señor abra nuestras mentes a su voz, nuestro corazón también. Mayra, ¿tú puedes orar para nosotros? Claro que sí. Claro. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor. Te alabamos. Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Padre. Y te damos tantas gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. De estar delante de personas que nos van a escuchar y nos van a ver, Señor, hablando de ti, Señor. Ayúdanos. Te queremos dar gracias porque esto es de tus misericordias, de tus bondades para nosotras, esta oportunidad, Señor. Y yo te pido, Señor, que, como dijo Katy, la única forma de que nosotros podemos impactar es a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo te pido, Señor, y te presento de manera especial a todas las personas que nos van a estar escuchando o oyendo, Señor, para que tú puedas transformar sus vidas, Señor, a través de sus corazones, Señor. Y ayúdanos a nosotras, Señor, a hablar, Señor, a lo que vamos a decir en este momento, que tu gracia, Señor, esté en nosotros, Señor. Sin ti, nosotras no podemos hacer nada, pero contigo, Señor, somos más que vencedoras en ti, Señor. Amén. Gracias en el poder de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén. Y antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero resaltar que a lo largo de los últimos programas hemos venido tratando el trato de Jesús con algunas mujeres en especial. Y estas mujeres, todas, son mujeres que han estado en circunstancias especialmente vulnerables, poniendo en evidencia el verdadero desprecio de la cultura hacia las mujeres. Y también poniendo en evidencia la gracia y el amor de Dios para con los más vulnerables. Que es aún más importante. Exactamente. Así mismo. Y en el programa anterior, revisamos en detalle el trato de Jesucristo por aquella mujer que tuvo un sangrado por 12 años. Sí. Y también para con la mujer encontrada en adulterio. Vimos la diferencia entre el trato compasivo de Jesús versus el trato despiadado dados por los religiosos a estas mujeres. Hoy queremos revisar cómo Jesús se relacionó con la mujer samaritana cuando se encontró con esta en el pozo de agua. Y quiero comenzar especulando sobre cómo debió sentirse esta mujer también rechazada por todos. Nosotros inferimos que esta samaritana era rechazada dada la hora en que fue al pozo a buscar el agua. ¿Y saben cuándo ustedes? Sí, claro. Al mediodía, a la hora más caliente del día. De hecho, cuando nadie buscaba agua en el pozo porque hacía mucho calor. Y especulamos que la samaritana fue a esa hora para no encontrarse con nadie. Evitar toda persona que nada. Exacto. Porque las otras mujeres iban temprano en la mañana o al final de la tarde cuando era fresco, lo más lógico. Para aquel momento, la mujer samaritana había tenido cinco esposos y el hombre con quien convivía ni siquiera era su marido. Imagínate. Y suponemos que esta mujer había sido, por un lado, vamos a decir, estigmatizada como una mujer promiscua. Y por otro lado, también había tenido que lidiar con el rechazo de sus cuatro esposos también. No, no, no cuatro. Sí, triste. Por eso su actitud distante en aquel día, al llegar al pozo, que se encontró a Jesús. Esto era un hombre extraño, un judío, que le estaba dirigiendo la palabra para pedirle agua para beber. Eso estaba bien extraño. Y esto debería sorprenderla en gran manera, porque no era costumbre que un hombre extraño le hablara a una mujer en público, y mucho menos siendo él judío y ella samaritana. Probablemente esta pensó que aquel hombre tendría algún motivo extraño al acercarse a ella. Y su respuesta fue un poquitico sarcástica. Sí, sí. Evidenciando el dolor que ella tuvo en su corazón. Así es, y para traducir lo que la samaritana le respondió a Jesús, usando un lenguaje coloquial, escuchen lo que esta le dijo. ¿Qué estás buscando? Porque los judíos no hablan con las samaritanas en público. Pero Cristo ignoró su sarcasmo porque él realmente estaba interesado en salvar su alma. Jesús le respondió, Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Esto está en Juan 4, versículo 10. Y la mujer samaritana continuó hablándole sarcásticamente a Jesús porque en verdad ella no entendía la oferta que le acababan de hacer. Ni tampoco conocía quién era que le estaba hablando. Tenemos que ponerlo en su contexto. Claro. Por eso le preguntó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? O sea, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo, como nos dice Juan 4, 12? O sea, y al leer esto pudiera hasta causarnos risa al ver como la sátira que hay envuelta, lo irónico. Porque en verdad Jesús era mucho mayor, efectivamente, que su padre Jacob. Ya mirando de atrás hacia adelante, ella estaba viviendo eso que es totalmente diferente, obviamente. Y la respuesta que Jesús le dio fue pura teología. Escuchen lo que dijo. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Y para este momento, ¿cómo debió entonces estar la samaritana? Yo me imagino que debió estar como medio confundida, porque aunque no entendía del todo lo que Jesús le decía, ni tampoco sabía quién era que le hablaba. Sin embargo, sí debió percibir la autoridad con la que Jesús hablaba. Así es, y conociendo el contexto de esta mujer rechazada, es fácil entender por qué su receptividad a esta invitación que Jesús le hiciera. Leamos su respuesta. Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Juan 4, versículo 15. Vemos a Jesús pacientemente presentándole una verdad muy profunda a una mujer que apenas entendía esas palabras. Sin embargo, la ignorancia nunca detuvo a Jesús de cumplir su cometido. Claro que no. Por encima de su sarcasmo, Jesús pudo ver un corazón adolorido, pudo fijarse en su dolor, en las heridas y todos los rechazos que esta mujer había venido sufriendo por todo este tiempo. O sea, Jesús podía ver más allá. Evidentemente, Él es Dios. Y esto me trae a la mente lo que Dios dijo a Samuel en su primer libro, en el capítulo 16, versículo 7. Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Wow. Y es algo que debemos recordar. Porque el sarcasmo fue la forma en que esta mujer trató de encubrir sus heridas. No era un rechazo hacia Dios, como hicieron los fariseos. Es muy diferente. Una vez más, vemos a Jesús prestar una atención especial a una mujer, porque Él ama un corazón dispuesto a aprender, sea hombre o mujer. Así es. El salmo, capítulo 34, versículo 18, explica lo que Jesús sentía por esta mujer. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Amén. Más que sanarla de sus heridas, Jesús quería salvarla. Y por eso lo que Jesús le pidió luego hacer fue como una espada en su corazón. ¿Y qué fue entonces lo que Jesús le pidió hacer? Bueno, Jesús le pidió traer a su esposo. Y si evaluamos superficialmente esta petición que le hizo Jesús, pudiéramos pensar que Jesús estaba tratando de avergonzarla. Sin embargo, era todo lo contrario. Jesús quería que ella entendiera que Él era omnisciente porque Él es Dios. Y Él quería tener una relación con ella, a pesar de conocer su pasado. Esta mujer samaritana estaba ya resignada a ser tratada como un objeto y no como una persona con valor. ¿Y saben también por qué esta declaración de Jesús caló de tal forma en el corazón de esta mujer? Por lo que leemos en Hebreos 4.12, dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y era Jesús mismo quien les estaba hablando, imagínense ustedes. Esa espada fue hasta el punto más hacia adentro. Jesús no quería herirla, sino hacerla sentir aceptada, sanarla y salvarla. Y la respuesta de la reza maritana demuestra su honestidad. Ella dijo la verdad, que no tenía marido. Y en aquel momento Jesús le dejó saber que ya él conocía toda su vida. Y a pesar de él, él se interesó por ella. Wow, yo no me imagino lo que ella sentía en su corazón. Esta era una mujer que había vivido rechazo tras rechazo, más el Dios del universo le manifestó su amor. Wow, no hay condenación. Amén, amén. Ojo, para este momento la samaritana asumió que quien le hablaba era un profeta, como Juan 4.19. Y nos dice, todavía no sabía que esto era Jesús, el Mesías. Así es, Katy. Y yo imagino que para este momento, si bien la samaritana había sido receptiva a las palabras de Jesús, ella debió de seguir confundida. La verdad, los samaritanos creían que para adorar a Dios debían estar donde estaba Dios. Y los judíos creían que Dios estaba en Jerusalén. Sin embargo, un profeta judío estaba en la tierra de los samaritanos, porque Jesús le estaba revelando como la forma de relacionarse con Dios estaba ya cambiando. Así es. Antes de la llegada de Jesús, los judíos tenían que ir al templo para poder estar en la presencia de Dios y adorarles. Sin embargo, ahora que Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, se hizo carne y caminó en la tierra, pues su presencia podía ser sentida en cualquier lugar. Una vez más, revolucionando todos los conceptos que los judíos tenían hasta aquel momento. Jesús es la salvación de todos y con su presencia en medio nuestro, de hecho, hasta el día de hoy, nos apunta a lo importante que no es a dónde adoremos a Dios en cuanto a un espacio físico, sino a quién adoramos y cómo lo adoramos, sabiendo que el Espíritu de Dios muere en nosotros y en todo momento podemos acercarnos delante de su trono. No importa dónde estamos. ¡Wow! Y de nuevo la mujer samaritana se acerca, la verdad, porque afirma que el Mesías viene y que revelaría todo. Escuchemos lo que Jesús entonces le reveló. Yo soy Él que habla contigo. ¿Tú te imaginas lo que ella sentía en ese momento? Sí. Espérate. No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? Y hasta este punto, ¿ustedes recuerden que Jesús se le identificara como el Mesías a alguna otra persona que claramente les dijera que Él era el Cristo? No, no a nadie. A nadie. Sí, precisamente, es a esta mujer la primera persona a quien Jesús le dice tan claramente que Él era el Mesías. A una mujer con una vida pecaminosa, rechazada por todos, pero no rechazada por Dios. ¿Y acaso esto a ustedes les sorprende? En verdad no debería sorprendernos porque Jesús vino para reivindicar el valor que Dios mismo les había dado a las mujeres desde el momento de su creación en el Jardín del Edén. La samaritana estaba experimentando lo que el Salmo 27, versículo 10 nos enseña. Y otro detalle importante a resaltar de esta interacción entre Jesús y la samaritana es que esta es una de las conversaciones más largas relatadas en el Nuevo Testamento. ¿Y con quién fue? Con una mujer. Y sabemos lo que la mujer samaritana hizo después. Esta mujer nació de nuevo y no pudo permanecer callada, sino que se fue al pueblo para compartirle a todos sobre este encuentro que tuvo con el Mesías. Y quiero preguntarles, de hecho, ¿creen que este encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue algo fortuito, casual? Claro que no. Porque dice a mí que Dios lo oquesta todo. Precisamente. De hecho, al principio del capítulo 4 de Juan, donde es resaltado este acontecimiento que lo relata, leemos que Jesús partió por Galilea y el versículo 4 dice que Jesús tenía que pasar por Samaritana. O sea, fue todo premeditado. Sí, tenía. Priamente calculado, como dice, sí. Déjenme darles un poquitico de contexto geográfico y cultural de ese tiempo. Aunque la ruta más cercana para llegar a Galilea fue atravesando a Samaria, sin embargo, los judíos preferirían caminar alrededor de la ciudad en vez de cruzarla, no para hacer ejercicio. No. Para no tener que entrar en Samaria porque ellos odiaban a los samaritanos. Los samaritanos eran en su origen, eran judíos, pero que se habían casado con paganos después de la invasión de Asiria y eran en el reino del norte. Sí. ¿Y por qué Jesús tuvo que ir a Samaria? ¿Por qué tuvo que ir a Samaria? Obviamente para buscar a quien, a la oveja perdida. Sí. Y sabemos que esta era la voluntad del Padre porque Jesús dijo a las autoridades en Juan 5, versículo 19, escuchen, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Eso también hace el hijo de igual manera. Amén. Amén. Y luego de este encuentro de Jesús con la samaritana, vemos que Jesús se quedó en medio de las personas de Samaria para seguir obrando una vez más, para dar inclusión, para no seguir perpetuando ese rechazo que tenían los judíos hacia los samaritanos. Y muchos de ellos vinieron, de hecho, a conocerlo luego de escuchar el testimonio de la mujer. Y aunque ya sabemos que en la cultura judía las mujeres no eran tomadas como testigos creíbles, a pesar de esto muchos creyeron en su testimonio y vinieron donde el Mesías. Así mismo es, Ailín. Y esto sería un buen punto para terminar viendo. En el huevo. De nuevo. Estamos como que queremos seguir. Pero antes de terminar, Mayra, yo quisiera resaltar el hecho de que puede ser que nos toquen circunstancias en donde Jesús, Dios mismo, actúe de formas que rompan nuestros parámetros, nuestros paradigmas. Y si bien tenemos siempre que confirmar que sea algo bíblico, que no sea pecaminoso, tenemos que estar abiertos. Así mismo es. Porque Dios puede obrar de formas que van mucho más allá de las concepciones o prejuicios que nosotros tengamos. Así mismo es. Y eso es difícil, Ailín, porque nosotros somos como… Parte de nuestra cultura. Exactamente. Como que la cultura nos arropa y entonces como que este tipo de situaciones como que nos sorprenden. Pero nosotros, como tú dices, tenemos que ceder. Y eso es el discernimiento de que hablamos. Uno tiene que tener ese discernimiento que viene del Espíritu Santo que… Amén. Y de estudiar su palabra. Y de estudiar su palabra, aplicar su palabra a nosotros. Y también pensar sobre ese acontecimiento que está ocurriendo en nuestra vida. Porque a veces algo pasa y yo pensé, pero ¿por qué? Así mismo. Eso no es lo que yo quería, eso no es lo que yo pensé. Ahora yo tengo que pararme, pausar, evaluar. Si Dios está en control de todo entonces, y eso me está pasando, quizás yo estoy leyendo lo que Dios quiere en una forma mala. Sí, yo inmediatamente me pregunto qué Dios me está hablando, qué Él me está diciendo, qué hay en mi corazón que aún yo no he entregado a Él. Así mismo. Y Él quiere tratar. Exactamente. O sea, después de estudiar su palabra y meditar en ella, me hago siempre esa pregunta. Sí, y eso es como uno desarrolla el diseñamiento. Lo hemos dicho antes, pero es evaluar los acontecimientos. Ve a cada uno paso por paso. Por ejemplo, que hablamos sobre los fariseos y con la mujer en el adulterio la semana pasada. Como ellos solamente trajeron uno y eran los expectos en la ley. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué dejaron a uno y trajeron a otro? Y eso es algo que se puede pasar por arriba. Fácilmente. Yo a veces, como que misma me he dicho, yo hubiese sido una buena farisea porque yo soy como muy cuadrada y como que todo es como dice la letra. Las instrucciones al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, óyeme, Dios ha tratado conmigo en mi corazón de una manera contundente. Contundente. Y todavía sigue trabajando. Y todavía sigue trabajando. Contundente. Y así como lo hizo eso en aquel tiempo, revolucionando nuestros esquemas, nuestros prejuicios, nuestros paradigmas. Sí, tumba todo eso. Todos esos esquemas se caen. Y la otra cosa que quería decir en esa serie, nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la mujer. Pero no es la mujer que estamos haciendo la énfasis. Es como Dios trató a la mujer. No es que nosotros somos tan especiales. No somos parte. Ni que somos superiores a los hombres. Somos todas criaturas iguales, hechas a la imagen de Dios. Exactamente. Ese es el punto. Nosotros queremos enseñar que Dios trató a nosotros igual a los hombres. Amén. Y no queremos que salga de eso diciendo, yo soy mujer. Sigue empoderada, sí. No, 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 no. No, esa no es la idea. No, nada que ver. Es Dios que queremos hablar. Y cómo Él trató a nosotras. Y sigue tratando a nosotras. Seguirá tratando, sí. Así mismo es. Ahora sí es un buen punto para terminar. Y así como Dios está esclareciendo nuestros pensamientos, la concepción que Él tuvo para con nosotras las mujeres, pues que nosotras aquellas que nos profesamos cristianas, pues que hagamos eco de este mensaje que nos enseña la palabra acerca de que estas verdades son propias para todas nosotras las mujeres, que Dios nos ha amado, que Jesús murió en la cruz por nosotras las mujeres, que si en algún momento nos ha tocado experimentar una relación triste y que nos haya afligido cualquier hombre, Dios puede sanar nuestros corazones. El Padre, su amor, su fidelidad es inquebrantable, es perfecto. Y podemos venir donde Él y Él nos hará nuevas criaturas. Porque Él está ahí para cada uno de nosotros que le buscamos. Él se quiere revelar a nosotros, es asunto de nosotros buscar de Él. Así, y reenfocar. Totalmente. Ya tú puedes terminar, yo creo. Por favor, no olviden de orar por nosotras y las esperamos en nuestro próximo encuentro, aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.